Abre la muralla Ahora vamos a conocer la segunda parte de la canción Aprendimos esto, ¿no? Ahora, el tránsito para la primera estrofa es Completo sería La parte de la introducción Ahora Para hacer esta muralla Tráiganme todas las manos Tráiganme todas las manos Los negros su mano Negras, los blancos su blanca su mano Hemos aprendido la introducción Y la primera estrofa Luego, lo que corresponde a un buen estudiante Es comenzar a practicar Adelante, ya lo saben Conocen las notas Y ahora A practicar en el cuarto venezolano Viva América Latina Viva Venezuela Viva Chile Todos juntos A construir Un país Y una América Latina mejor Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!